Y nuestro país rendió homenaje a los fallecidos hace 10 años en los atentados en Estados Unidos. El acto se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Costarricense Norteamericano en La Sabana. Con un minuto de silencio se rendió tributo a las víctimas. Desde el 2001 se encuentra en el lugar una escultura que recuerda a los caídos. La actividad reunió a miembros del gobierno de la Embajada Estadounidense y del Cuerpo Diplomático. En este décimo aniversario estamos unidos con nuestros amigos y socios para recordar a todos aquellos que hemos perdido en esta batalla. Hoy quiero rendir un sentido y respetuoso homenaje a las casi 3.000 personas que hace una década perdieron su vida en el más absurdo y sanguinario ataque terrorista de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Presentamos a través de este acto nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos en este décimo aniversario. Décimo aniversario que nos enseña que hay una nueva forma de entender la seguridad y la soberanía que es mediante la cooperación. Un nuevo capítulo en la revelación de abusos de las tropas estadounidenses en Irak. La organización Wikileaks ha divulgado nuevo vídeo sobre supuestos abusos en ese país. Son estas imágenes difundidas por la cadena británica Channel 4 y en ellas se pueden ver grabaciones de las acciones de los helicópteros del ejército de Estados Unidos. En una parte del vídeo la tripulación del helicóptero pide permiso para disparar contra un edificio en el que sospecha que se esconden insurgentes iraquíes. La respuesta es positiva. Un peatón desarmado pasa por delante del edificio cuando el soldado dispara. En otro momento se ve a un automóvil por una carretera. Le siguen los helicópteros. Sale el conductor sin armas y con los brazos en alto. Desaparece bajo la explosión de los misiles. En este vídeo de Wikileaks se recogen extractos, algunos ya conocidos y otros supuestamente inéditos, de la actuación de los estadounidenses en Irak.